hola amigos como están bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este delicioso pan de camote el camote es como una fruta que ahorita es temporada aquí en méxico y la verdad es que está súper barato y los ingredientes que vamos a ocupar para este delicioso pastel son súper económicos y la mayoría los tenemos en la casa vamos a ocupar harina de arroz en este caso yo ocupe esta que es de la estrella también vamos a ocupar azúcar 8 piezas de huevo yo ya lo tengo dividido la yema de la clara vamos a ocupar mantequilla a punto de pomada que es suavecita así hay que dejarla a temperatura ambiente vamos a ocupar polvo para hornear vainilla y un molde este molde tiene que estar previamente enharinado les recuerdo que las cantidades exactas se quedan en la cajita de información bueno para empezar vamos a poner a coser nuestros camotes es así es como lo conseguimos regularmente en el mercado y vamos a pelar lo perfectamente previamente el lavado también y esto lo vamos a poner en una cacerola con media taza de azúcar igual ustedes si quieren lo pueden poner a coser con piloncillo pero en este caso yo voy a ocupar azúcar y vamos a cubrir con agua y esto lo vamos a poner a cocinar bueno en lo que se nos cuesten nuestros camotes vamos a agregar la mantequilla y el azúcar y esto lo vamos a partir perfectamente el azúcar se tiene que ir incorporando poco a poco no se le echen toda de un jalón y este que quede perfectamente incorporado ya nos quedó así ahora vamos a ir agregando uno por uno las yemas de nuestros huevos y seguimos incorporando y y tiene que quedarnos perfectamente incorporados todos los ingredientes y ya que nos quedó así vamos a agregarle la vainilla y seguimos incorporando y esta mezcla la vamos a reservar ahora en un recipiente vamos a poner nuestras claras con una cucharada de azúcar este azúcar nos va a ayudar para que nuestras claras se levanten más rápido nos tienen que quedar a punto de nieve este es súper rápido y facilísimo de hacer seguimos batiendo perfectamente y así es como nos queda ya se forman picos con lo que son las claras y ya está lista no es nuestras claras ahora a la mezcla anterior vamos a ir agregando las claras poco a poco y la vamos a ir incorporando en forma envolvente así como que hacia adentro para que nos va a servir esto para que el aire que le metimos a nuestras claras no este no se salga y nos quede esponjoso el pan si no nos va a quedar un pan este así todo duro y no nos va a convenir entonces para que lo nos quede esponjoso lo tenemos que hacer así incorporando completamente todas las claras y ahí está así fue como nos quedó ahora lo que voy a hacer es tamizar el polvo para hornear porque a veces se forman bolitas y se formaron esas bolitas y es desagradable si lo cocinamos así al momento de probar nuestro pan que nos salga una bolita de harina vamos a tamizar perfectamente también en la harina para que también nos sirve el tamizarlo para que también les enlente lo que es aire a la harina y eso también sirve para que quede muy rico nuestro pan y ahora esto lo vamos a agregar a esta mezcla anterior vamos a ir agregando poco a poco de la harina y vamos a incorporar igual en forma envolvente y 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 ahora si ya aquí yo ya tengo el camote ya está cocido y ahora voy a licuarlo con leche con un poco de leche aquí nos quedó nuestro puré lo vamos a ir incorporando a nuestra mezcla lo vamos a hacer también de forma envolvente hasta incorporar toda y miren si se dieron cuenta es súper fácil hacer este pastel es delicioso y además no gastamos mucho en materiales bueno si les gustó mi canal no olviden suscribirse regalarme un like y compartir bueno en este canal yo subo recetas fáciles ricas y además económicas trato de modificarlas si es que yo veo una receta que está un poco cara y espero que les guste ahora yo lo que estoy haciendo es agregar mi mezcla en el molde voy a agregar perfectamente toda la mezcla yo ya tengo precalentado el horno a una temperatura de 180 grados les recomiendo que cuando vaya a la mitad de la cocción que es aproximadamente a los 20 minutos bajémosle a 150 para que esto se termine de cocinar muy bien y así fue como me quedó yo aquí voy a agregarle un poco de crema para batir ya les mostré la vez pasada cuál es la crema que yo utilizo se las mostré en el video de cómo hacer helado fácil y solamente se la estoy agregando ¿por qué? porque esta crema ya viene con vainilla ya viene con azúcar solamente se bate y es súper fácil de hacer también si ustedes tienen le pueden agregar chantilly o lo pueden decorar con lo que más les guste a la mitad de esta mezcla yo le agregué este colorante no tenía color morado así que le puse color rojo, azul y negro para que me diera un morado bonito simulando los camotes y así fue como me quedó mi pastel la verdad es que se ve delicioso espero que lo hagan mi Facebook es Cocinando con Miriam Cruz no olviden suscribirse a mi canal regalarme un like y subir su foto si es que ustedes lo hacen cualquier duda déjenme en los comentarios que Dios los bendiga bye